¿Cómo te encuentras el día de hoy, Roberto? ¿Cari, cómo están? Hola a todos, gracias por la invitación. Pues bien, el otro día hablaba con un amigo, cuando, ¿sabes? La pregunta de cómo estás, antes era una pregunta como muy rutinaria, pero hoy, en medio de esta pandemia y todo lo que está pasando, cuando a uno le preguntan cómo estás, siempre hay un pequeño silencio y uno se queda como pensando realmente cómo estoy. Y entonces, y como comparándose con la humanidad que está en tantos problemas, y bueno, la conclusión es que estoy muy bien, a pesar de que, por supuesto, nunca estar encerrado es fácil, tanto a nivel personal como familiar. Pero bueno, trabajo, aprovechando, escribiendo, y bueno, bien, bien. Y ahora aporta de volver a la ficción. Había tenido años muy activos con la ficción, que es, de todos los géneros del audiovisual, mi favorito, digamos. He hecho con fortuna muchos documentales, que les ha ido muy bien, pero yo siempre he dicho que el documental me ha prestado a la ficción, y que soy un director de ficción que hace documentales, de vez en cuando, pero realmente me considero un director de ficción, llevaba varios años, después de una seguidilla de cuatro películas en cuatro años, y varios cortos, sin hacer ficción, a excepción de esta serie que coproduje, y escribí el argumento, y monté algunos de los capítulos, que fue antes de la fiesta, que fue muy satisfactorio, pero eso fue en 2017. Y ahora, después de muchos años, en los que yo no había tenido realmente el chance de hacer ficción en nuestro canal, se abrió esa puerta, nos ganamos una convocatoria, y bueno, vamos con todo, a pesar de, por supuesto, las incertidumbres que toda la industria y el sector tienen frente a qué significa volver a rodar en este momento. Eso es muy cierto, pero bueno, antes de entrar en detalle en ese aspecto de tu vida, a mí me gustaría saber por qué escogiste la Escuela de San Antonio de los Baños en Cuba para estudiar cine y televisión. Bueno, mira, realmente, alguna gente en Colombia lo sabe, mucha, pero sobre todo en el sector y en la industria, no sé qué tanto hacia afuera, pero en ese momento era, y aún hoy sigue siendo, pero en ese momento era una de las cuatro mejores escuelas de cine del mundo. Y es increíble los profesores que pude tener, los directores con los que pude hablar en mis años ahí, la experiencia es una experiencia muy subgénery, porque, tú sabes, eso es como, es una finca a 50 minutos de La Habana, lo más cercano a un pueblo que se llama San Antonio de los Baños, que no hay nada, o sea, los primeros dos meses que van los fines de semana, ya no tienen más nada que ir a ver. Entonces, y es muy intenso, muy intenso, en el aprendizaje, de cinefilia, de intercambios con los demás, en una cosa que es casi a ratos como un internado, cafestre, con piscinas, gimnasios, grandes profesores, pero, claro, o sea, yo el otro día pensaba que San Antonio me preparó para esta cuarentena. Eso es cierto. Y, 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 y bueno, era increíble, era un referente, era un referente para todos, y, y bueno, apliqué, quedé, y aunque debo decir que no, no tenía la noción del todo exacta de cómo era el espacio al que llegaba, no tenía la dimensión exacta, y cómo era la convivencia ahí, que como todo, o sea, un internado, no es fácil, ¿no? Se crean grandes amistades, también a veces hay un alto nivel de competencia interna, pero es maravilloso. Yo tengo mucha gratitud con la escuela, mucha gratitud con Cuba, más allá de cualquier cosa, ¿sí me entiendes? Es una cosa extra política, es una cosa, muchos dicen que esa es una isla dentro de la isla, y de alguna manera lo es, y, y realmente, a pesar de todo lo que implicó esa experiencia, bueno, duro, difícil, la recuerdo con total agradecimiento y amor, realmente. Oye, Roberto, a ti te, bueno, tú escribes, tú diriges, tú produces, de esos aspectos de la cinematografía, ¿cuál es tu favorito? ¿En dónde te sientes como pez en el agua? No, indudablemente dirigir. Yo, mira, yo siempre he dicho que yo soy director por vocación y productor por necesidad. ¿Verdad? Llegó un momento en que me di cuenta que si de alguna manera no, un profesor en precisamente, en la escuela me dijo algo que nunca olvido y que atesoro mucho y que parece que fuera muy sencillo, pero en un momento así de crisis y cosas de venir, me dijo, mira, a nadie le importa que tú hagas una película. el mundo puede prescindir de tus películas, además, y de la mayoría de los seres humanos que hacen películas, la verdad. Sí. pero a nadie le importa que tú hagas una película, máximo a tu familia de pronto, algún amigo que te quiere, pero a nadie le importa que tú hagas una película, si a ti no te importa. Si tú no buscas la manera de hacer películas, pues probablemente no hagas películas. Y sobre todo eso es una realidad eterna. ¿Ya? Otro amigo, director, una vez después de un proceso de un largometraje muy difícil, después me decía, a posteriori, me decía, lo más duro es que me siento que tengo que empezar de cero de nuevo. Y yo le decía, sí, lamentablemente sí. Antes de cada proyecto tú prácticamente arrancas de cero. Hay un nivel muy, ya muy alto de ciertas personalidades en el mundo del cine, que por supuesto, a medida que tú avanzas, si tienes cierto reconocimiento, ¿verdad? Y ciertos intereses, o hiciste una película que funcionó económicamente, pues obviamente por ahí aparecen dos o tres que les importa que tú hagas una película, pero no son muchos, nunca. Y casi siempre cuando estás entre película y película, hay una ingenuidad que uno tiene cuando va a hacer su ópera prima, ¿no? Sí. Bueno, después de cada primera ya va a ser más fácil. Y realmente no en nada es más fácil, en nada. Porque artísticamente tú te exiges más, porque artísticamente ya dijeron, bueno, ya pasó la ópera prima, ahora con qué va a salir. Y en términos de producción, nuevamente retornas como al punto, punto cero, de ir a buscar el dinero, de ir a buscar el inversionista, de ir a reunir no sé qué cosa, o sea, realmente es así y uno tiene que saber que es así, siempre está de alguna manera empezando de nuevo. Ahora, en cuanto a la escritura, que yo realmente coescribo, a pesar de que escribo cosas solo literarias o de otro tipo, por encargo, y se me da a escribir, realmente yo tengo una relación de más de 20 años con el mismo guionista, que es como mi hermano creativo y también mi hermano de otros padres, que es Carlos Franco. Sí, claro. Y nosotros hemos escrito todo, todos juntos, todos juntos, estudiamos, antes de yo irme a San Antonio de los Baños, yo estudié en UNITEC en Bogotá, él estudió conmigo, luego yo me fui un año antes a San Antonio de los Baños, y él se fue un año después, se graduó un año después, después él estuvo un tiempo por Europa, hacía una maestría de guion, yo me volví para Colombia, empecé a echar la batalla, volvió, pero a la distancia, o sea, no existe, yo no tengo ningún proyecto de visual o cinematográfico en el que Carlos no haya estado involucrado, o sea, realmente somos un dúo creativo en ese sentido, al que hay otras piezas también igual de importantes en mi vida, también, pero Carlos ha sido una constante durante más de dos décadas, y también nos hemos dado mucho apoyo en momentos difíciles también de esta carrera, entonces, esa es mi relación con la escritura, mi relación con la escritura, es una relación de coescritura y de sociedad, mi relación con la producción es una relación de necesidad, que con el tiempo le encontré, que tenía ciertos talentos, cierta poscapacidad, que tenía que hacerlo, y no me amarga, no me disgusta, pero no lo escogí desde el principio, la dirección sí es un tema vocacional. Casi que la producción aparece como por accidente, necesidad. Bueno, Roberto, hola, te habla Mateo Guedos, yo te comprendo completamente, con esto de tener un hermano creativo, yo también tengo una relación muy parecida, él vive allá en Los Ángeles, él estudió cine, estudiamos en la misma universidad, y aunque yo vivo aquí en Colombia, estamos escribiendo un guión junto, entonces te entiendo completamente. No es tu hermano en sangre, pero tu hermano en alma. En alma, exacto, es algo bastante bonito tener a esa persona, y bueno, yo, que estamos todavía quizás en la parte más nueva de esa amistad creativa, yo te quería preguntar cómo tú y tu amigo, básicamente, cómo se definen los papeles, o depende del proyecto, o ya tienen como una fórmula para trabajar juntos. ¿Cómo? Mira, ha sido, o sea, nos hemos reinventado a lo largo del tiempo, y bueno, claro, que ahí es un momento en que nosotros tenemos una comunicación, casi, o sea, parecemos un matrimonio, de los buenos, hay que decir, pero los matrimonios buenos también tienen momentos complicados, ¿no? Sí, claro que sí. Claro que sí. Y hemos pasado por muchas etapas diferentes, al principio nos sentábamos los dos a escribir, literalmente frente a la pantalla, luego empezamos a que él empezó a escribir, me mandaba, hablábamos, discutíamos, yo reescribía algo, los dos escribíamos escenas diferentes, las compartíamos, luego él empezó a escribir más solo, y yo reescribía ya con él después de un punto en adelante, y luego hemos vuelto a que otra vez nos sentemos, y luego, o sea, depende del momento en el que estamos cada uno, la búsqueda de cada uno, lo que más nos funcione, los compromisos que tengamos cada quien, el lugar, la ciudad en la que estemos, depende de mil cosas, ¿no? Y hemos podido también, porque a veces, como es normal, hay como, hay mucha identificación en las cosas que queremos contar y buscar, pero también hay momentos que vivando como en una vibra, y él anda en otra, y también detectar también cuando, bueno, yo hay una cosa que empiezo a experimentar solo, escribir, y después le digo, mira lo que tengo, o hay proyectos en los que él, no sé, está, está haciendo proyectos que le gustan mucho, pero por encargo, para otras casas productoras, entonces cuando sacamos el hueco, entramos, pero realmente, ha sido un proceso de reinvención, y de reencontrarnos, que realmente se da, mira, hay una, otro de mis grandes amigos y colegas, que es Iván Wild, que es otro director de aquí, y costeño, nosotros tuvimos, hicimos una muestra itinerante de cine y video del Caribe, que digamos, fue la verdad muy importante, y dejó mucha huella, que recorrió, hizo como 60 proyecciones en ese momento del país, y tuvo como 5 o 6 proyecciones internacionales, que se llamaba la nueva ola del Caribe, eso fue entre el año 2003 y el 2004, nosotros dictamos muchas conferencias conjuntas, por el país, y teníamos una frase, que decíamos que no era casual, ni era gratuito, que el cine lo hubieran inventado dos hermanos, y realmente creo, por lo menos esa es mi forma, de ver el cine y el audiovisual en general, sobre todo, en general, porque sabes, hay una idea, a veces equivocada, cuando uno está en países, con industrias más frágiles, o que supuestamente se hace menos cine, o que realmente se hace menos cine, de que en los otros lugares es más fácil, y es diferente, y realmente cuando uno ha hecho proyectos con gente de otras partes, cuando uno ha viajado, cuando uno se ha asomado a las industrias conocidas, uno se da cuenta que la cosa es bastante similar, sino que hay más oportunidades, y por eso hay muchos más aspirantes por esas oportunidades, y que entonces las dinámicas son muy parecidas, algunas cosas cambian, pero siempre exige mucho, es muy riguroso poder ganarte una oportunidad, entrar, lograr que algo funcione, y bueno, y en ese proceso de la vida, afortunadamente la vida me ha puesto con varios hermanos, gente como José Carlos María, que ha sido el músico de todos mis proyectos, gente como Juan Camilo Olmos, de Ruido Rosa para acá, gente de acá de Barranquilla, Roberto, y todas, Juan Camilo Olmos, José Carlos María, Juan Camilo Olmos es mi fotógrafo, igual que de muchas otras cosas, y un gran director de documentales, pero no solo aquí, afuera, internacionalmente, y paréntesis ahí, y Ana Lois, que ahora va a ser también coescritora de esta serie, Juan Carlos, y que también es mi productora, fue la productora de Casando, Lucierraga, de Ruido Rosa, gente que... Y hay estos hermanos, por ejemplo, venezolanos, que comenzaron con Ron Howard, que uno es más director, y uno es más libretista, igual, hago un paréntesis ahí, y los hermanos Coen, por ejemplo. También, y los hermanos Coen. Hay tantos dudos. hay muchos dudos. Y desafortunadamente, también los hermanos Weinstein. Los hermanos Coen, con Roger Deacon, su fotógrafo, o sea, hay una cosa, que cuando tú encuentras un camino, encuentras una forma de diálogo, encuentras una forma de comunicación, y tú ves que eso funciona, y además que a nivel, para mí, las relaciones humanas son fundamentales, no solo el resultado, primero están las personas, para mí siempre, pero bueno, si esas personas, esas personas deben ser talentosas, o por lo menos funcionar, para lograr el cometido, que estamos buscando, pero sin todas estas personas, que te funcionan, muchas otras, que mencionan muchas otras, es que el trabajo colectivo, en el cine audiovisual, es inmenso, simplemente te menciono, los que han estado, siete, ocho años mínimo, constantemente, trabajando codo a codo, conmigo, pero realmente, la lista es inmensa, es inmensa, y agradecimiento total, yo no, hubiera podido, tirármela del director, durante tanto tiempo, sin muchísima gente, que no me cabe en la cabeza, la lista. Roberto, Cyril, aquí mira, la otra cosa, nuestra hija también, que le gusta más, la parte de dirección, ella también sueña, yo sé, trabajar con hermanos aquí, y hacer, en conjunto, pero para la gente, que no entendió la referencia, que el cine comenzó, con unos hermanos, estamos hablando, claramente, de August, y Luis Lumière, que obviamente, comenzaron con el cine, en la área del guión, en Francia, y realmente, impulsaron lo que es, el cine, como prácticamente, lo conocemos hoy día, y incluso, hay un museo Lumière, donde fuimos los tres, a visitar el museo Lumière, en Lyon, pero yo sé, que hiciste esa referencia, y para el público, quería enlazarlo, con la historia. No todo el mundo lo sabe, pero fíjate, tú hablas de esa unión, yo quisiera saber, qué pasa, cómo es que Bogotá, por ejemplo, tiene un festival de cine, y Barranquilla no, qué ha pasado, con los talentos barranquilleros, por qué, no ha podido haber, esa unión, como de repente, sí, y digámoslo entre comillas, aunque Paola Turbay, bueno, Paola Turbay, ha estado en televisión, y ha hecho algunas películas, no ha tenido cierta influencia, pero, qué ha pasado aquí, qué ha pasado aquí, que no ha habido, como esa, esa unión, entre, entre los talentos, los amantes del cine. Mira, yo, 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 decirte, yo sentarme aquí, y decirte, por qué exactamente eso, sería complicado, yo te puedo decir, lo que pienso, en torno, como a un cúmulo de factores, que pueden ser, algunas de las razones, para que eso suceda, porque una sola razón no es, si tú te pones a ver, en todo caso, Bogotá siempre ha tenido festivales, pero hasta ahora, bueno, este experimento de Indio, que creo que está en la sexta edición, y que, y que, bueno, ojalá, cada día crezca más y todo, pero realmente, y tiene, bueno, el tradicional festival de cine de Bogotá, que es un festival muy antiguo, pero realmente, con muchas épocas, en que he sido, realmente muy débil, con todo el respeto, que merece, Henry, su fundador, que uno sabe que es más fácil hablar que hacer, pero, realmente, Bogotá no ha tenido grandes festivales, si te pones a ver paradójicamente, el festival más importante de este país, es el de Cartagena, el de Cartagena, está en el Caribe, está en el Caribe, es el más antiguo de Latinoamérica, sí, ha pasado por buenas y malas, como la mayoría de los festivales en el mundo, ahorita estaba, precisamente, en una etapa un poco extraña, en el que le quitaron la competición, no entiendo por qué, sabes, en Colombia hay una cosa, como de que cuando cambia el equipo, que dirige o gestiona, hay una mala costumbre, hacer como tabula rasa, y como arrasar todo, bueno, malo, no importa, hay que decir que aquí todo es nuevo, entonces, no sé, pero evidentemente, en el Caribe está el festival de cine más importante, ahora, eso ayuda que, que bueno, Cartagena es una locación turística, y de visita, y de eventos, muy fuerte en el mundo, y tiene como una mitología detrás de ella, en torno a algunos, cuántos rodajes históricos que han sucedido ahí, etcétera, 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 es un buen lugar para un festival, porque además, tiene el escenario, tiene el escenario también, que es maravilloso. Los mejores festivales, a mi juicio, suceden en lugares pequeños, si tú me preguntas a mí, he estado en muchísimos festivales en el mundo, y realmente, los mejores festivales son de lugar pequeño, como canes, porque canes, discregados, dispersos, en ciudades inmensas, a mí no me terminan de gustar, porque no se da como el ambiente de unión, de encontrarse con el otro, es verdad, específicamente, perdona, creo que se suman varias cosas, una es que realmente, ha sido un proceso muy difícil, nosotros digamos, y nosotros, porque estuve involucrado, en ese momento, un momento histórico, ha habido varios, por supuesto, hay gente que viene desde hace mucho tiempo, intentando y logrando cosas, y sigue haciéndolo, hoy aquí, donde estamos hablando, gente que ni conozco, pero, evidentemente, aproximadamente, entre el 2010, y el 2015, hubo, hubo, fueron cinco años, muy importantes, en el que se produjo, digamos, para lo que se produce, en Barranquilla, y en general, en el Caribe, muchísimo, que mucha gente logró, en oficios, en que nunca habían tenido oportunidad, de desarrollar sus oficios, aquí, en su lugar de origen, o donde habitaban, hacerlo, y volverse tremendos profesionales, que hoy lo buscan, en todo el país, para que estén, y luego del 2015, verdad, la responsabilidad, yo siento que la responsabilidad, o el proceso, recayó, sobre muy pocos hombros, y, no tuvimos, o sea, sufrimos la ausencia, de que no hubiera, un programa, de formación cinematográfica, en la ciudad de Barranquilla, que si lo hay, en Santa Marta, unos resultados clarísimos, y, tampoco, en ese sentido, entonces, al no juntarse, industria, Estado, academia, no ha podido haber, una articulación, realmente, Barranquilla, una de las pocas ciudades, con los problemas, que pueda tener, que ha tenido un portafolio, de estímulos audiovisuales, son, Barranquilla, y Bogotá, y eventualmente, Medellín, lo ha tenido, Tolima, un año, lo sacó, pero realmente, uno de los portafolios, más antiguos, de estímulos audiovisual, a pesar de que uno puede decir, reducido, pequeño, es el de Barranquilla, pero son cosas, como aisladas, verdad, y los intentos, de festivales, además, de que muchas veces, no han recibido, el apoyo necesario, también, en algunos casos, a mi juicio, se quedan, pegados, en el hecho, de no recibir, el apoyo, que es importante, de verdad, es fundamental, pero también, hay que entender, que las formas de consumo, hoy por hoy, eh, han cambiado muchísimo, para bien y para mal, todas las salas de arte, y ensayo, en el mundo, estuvieron en crisis, en un momento dado, hace 10, 12 años, imagínate ahora, fue por la crisis económica, del 2008, sí, imagínate ahora, cómo será la cosa, con la pandemia, va a pasar de nuevo, que por cierto, sí, y las plataformas UTT, o sea, el streaming, los canales como Netflix, HBO, Amazon, todos los días, sale una plataforma, de streaming diferente, entonces, la gente, hay una generación, además, muy, un par de generaciones, muy acostumbradas, a un consumo, a un consumo individual, a un individualismo, y a una, y a una, yo quiero consumir, es muy caprichosa la generación, yo entiendo que es muy cómoda, pero yo quiero consumir, ya, aquí, ahora, lo que yo quiera, a la hora que me dé la gana, y entonces, el mercadeo está atendiéndolos, y la experiencia colectiva, de ir específicamente, a una obra que te diga, a una sala de cine, en un lugar, en el que te tienes que transportar, por supuesto, se ha ido afectada, y debilitar, pero yo creo que, yo creo que, en este momento, lo que tú estás, describiendo, es bueno para los creadores, porque hay más oportunidades, pero para el consumador, no, no ha mejorado la situación, yo creo que, la razón, que el cine, el teatro físico, es tan importante, para consumir, especialmente, una película, si estamos hablando, obviamente, de una serie, es una historia, completamente diferente, es porque, es menos pasivo, cuando estás en un cine, porque tú, te tienes que meter, en la película, no le puedes poner pausa, obviamente, pagaste, para estar ahí, entonces, tienes ahí, un compromiso económico, y bueno, el espectáculo, es muy único, pero yo quería, hablar, porque al principio, mencionaste, que te sentías, quizás, más cómodo, con la ficción, y, y, me parece muy interesante, especialmente, por el momento, que estamos viviendo, ahora mismo, que yo creo, que la ficción, es, una de las claves, para la supervivencia, porque yo, supongo, que la razón, que tú, te sientes más cómodo, en la ficción, es porque, de lo que yo, entiendo, por mi experiencia, con la escritura, y con el cine, que, a veces, con la ficción, es más fácil, decir la verdad, por eso, respeto tanto, los que crean documentales, porque, incluso, cuando estás usando, la realidad, es, a veces, todavía, más fácil, más difícil, decir la verdad, entonces, no sé, cuáles son tus pensamientos, sobre eso, o hacer el punto, de la observación, el punto, de la observación, de la realidad, cuáles, cuáles son tus opiniones, y sentimientos, sobre el papel, de la ficción, si hay dos cosas, yo, a estas alturas, de mi vida, ya acercándome, peligrosamente, al quinto piso, no sé, no sé realmente, qué es la verdad, bueno, por lo menos, una verdad personal, si, la verdad, digamos, la verdad, que ha tomado la decisión, de proyectar, la persona, que está creando, porque es la verdad, de ellos, si, ajá, si, no, también te diría, que a veces, el documental, se asocia, como necesariamente, una verdad, como si no hubiera, un gran nivel, de subjetividad, en gran parte, de los mejores documentales, porque hay muchos tipos, de documental, lo que yo pienso, particularmente, con esto, es que tiene que ver, un poco, es una cosa, como un mecanismo mental, y una forma de ser, lo que te digo, yo he podido, y pude, en algún momento, de mi vida, hacer varios documentales, creo que algunos, con bastante fortuna, pasa un tema, también, a mí el documental, me encanta, que me encanta, el documental, muchas cosas, me encanta, como el documental, por lo menos a mí, me obligaba, a relacionarme, con mundos, que muchas veces, no conocía, o yo vivía, de espalda a ellos, dos, siempre sentí, que los documentales, alimentaban, finalmente, mi ficción, verdad, uno saca, conclusiones, acerca del comportamiento, humano, saca ideas, de todo tipo, y tres, en todo caso, hay una dificultad, que es que los documentales, que a mí me interesan, muchos, son esos documentales, como por ejemplo, cuando yo hice, la hija de la luz, fueron tres años, siguiendo a esta familia, por todo el país, o sea, si me entiendes, entonces, y yo me di cuenta, de que se trataba, esa película, al año y medio, y tuve, cinco, momentos, en ese primer año y medio, en el que creí, saber de que se trataba, la película, y finalmente, al año y medio, me di cuenta, de que se trataba, la película, que yo estaba haciendo, tener el tiempo, para firmar un documental, así, es un privilegio, no sucede tanto, pero además, también me pasa, que yo he tenido la fortuna, de conocer, grandes y muy buenos, documentalistas, me he dado cuenta, de la manera, que ellos se aproximan, a la gente, que ellos abordan, el mundo, que ellos se acercan, y miran el entorno, y yo cuando los veo, en acción, me doy cuenta, que yo no lo soy, ya ves, una cosa también, como de admiración, y de humildad, y cuando yo veo algo, es una cosa, un mecanismo mental, que no puedo evitarlo, yo empiezo a ficcionar, yo, yo, a mí la cabeza, cuando yo veo algo, que está pasando, frente mío, o intuyo la posibilidad, de una historia, yo no pienso, en filmarla, de manera documental, prácticamente nunca, muy pocas veces, yo enseguida, empiezo a poner en escena, porque, no sé, si es que en el fondo, soy un controlador, obsesivo, o que, que quiero poder parar, a la gente, donde a mí me da la gana, que la luz se vea, como yo quiero, yo sí creo, para ser director, se necesita, ese tipo de talento, yo creo que sí, oye Roberto, estamos un poquito, cortos de tiempo, pero yo tengo que hacerte, la siguiente, yo hablo demasiado, además, es que el tema, nos fascina a todos, es fascinante, como digo, podríamos durar, todo un andarde, pero, yo quiero que nos hables, de este último proyecto, porque de todos modos, es un proyecto, que está lanzando Telecaribe, sé que hay una nueva dirección, que hay un nuevo ambiente, que se está dando, más oportunidades, y que de alguna manera, se quiere proyectar el canal, más regional, más, no solo de Barranquilla, pero de la costa general, y de la costa para el mundo, ¿de quién es la idea, absuelto de todo pecado, y cuándo empieza, a grabarse, a pesar de, de la situación, en que estamos? Bueno, mira, yo te absuelvo, de todo pecado, es una idea original, de Carlos Franco, que empezamos a trabajar, conjuntamente, nosotros veníamos, como pensando la cosa, y craneándola, desde, inclusive, desde un poco antes, de la pandemia, teníamos unos borradores, inicialmente, hasta, lo habíamos pensado, en la posibilidad, como una serie web, porque es una, es una serie, que cada capítulo, se desarrolla, en torno, a un, a un supuesto pecador, y a un padre confesor, entonces, cuando se abrió, esta posibilidad, esta convocatoria, lo que hicimos, fue repensar, algunos capítulos, ver, porque inicialmente, los teníamos pensados, algunos para 10 minutos, de una serie web, y algunos no funcionaban, en formato de 24 minutos, otros sí, los adaptamos, para que funcionaran, pero teníamos, ahí una semilla importante, y básicamente, es una serie antológica, o sea, que los personajes, y los, y cambian, de acuerdo a cada capítulo, una cosa como, Room 104, que está en HBO, de los hermanos 2 Plus, que todo sucede, en una habitación de motel, o cosas como, los Romanos, que está en, en Amazon, que es una serie, que me parece, bellísima, con sus irregularidades, no, a veces las series antológicas, tienen eso, tienen ocho capítulos, cuatro son magistrales, dos son regulares, dos no tanto, lo mismo pasa, hasta con, en general, con, con, con las series antológicas, pero aquí vamos, tenemos desde un capítulo, en el siglo XVI, ya, donde se encuentran, Pedro de Heredia, y Beteta, que era el obispo, de ese momento, dominico, eh, en Cartagena, pasando por los cincuentas, una historia, hasta una serie, con un hombre lobo, a un capítulo, con un hombre lobo, eh, entonces, y en otro capítulo, que es más una serie, como, drama real, personal, eh, pero todos tienen un componente, digamos, eh, tipo hermanos Coen, eh, que hay como cierta, eh, hay mucha humanidad, eh, y no hay límite de tiempo, porque tú me hablas, de, del siglo, de los siglos pasados, de, de hacer algunos episodios del presente, en fin, incluso me imagino del futuro. El humor negro, el humor negro va a ser clave, y en última, una serie acerca de, qué es el pecado, qué es el bien y el mal, eh, una humanización también, eh, de la figura del cura, eh, no, que también es un ser humano, con, 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 con un reto inmenso, que la vida le exige una santidad, y le pone unas reglas, y le pone todos los días unas obligaciones, que requiere una vocación muy fuerte, ¿verdad? Sí. Y un ser humano, que por razones personales, o sociales, también en algunos casos, llegan ahí un poco, a flagelarse, por, por debilidades, que en últimas todos tenemos, así las callemos, eh, y en ese orden de ideas, a lo largo del tiempo, también un poco asomarse, a lo que es una cultura, como la nuestra, fuertemente arraigada, digamos, en la tradición, guio, cristiana y católica, ¿verdad? Con todo este tema, del mal, el pecado, la culpa, ¿no? La culpa es un tema, eh, de la tradición católica, fuertísimo, eh, y mirar eso, sin, ahí no hay buenos y malos, no hay nada, simplemente hay circunstancias, y seres humanos, que tratan de sobreponerse, a esas circunstancias. Oye, eso, interesante, muy interesante, porque también invita a la gente, a, 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 a mirar mucho más, el, el canal regional, ¿no? Con producciones como las tuyas. Roberto, muchísimas gracias, de verdad, gracias por tu tiempo, sé que estás bastante ocupado, hablar de cine, a todos nos, nos gusta mucho. No, y hay que tener Roberto de vuelta en el programa, ya cuando se está lanzando el proyecto. Total, 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 anunciarlo, porque de verdad que, que, que es un momento bueno para, para nuestro canal Telecaribe, así que un abrazo para ti, esperamos, un abrazo para ustedes también, charlar pronto contigo, y bueno. Por aguantar este, este cuasimonólogo de media hora. Tranquilo, entendemos por qué eres director de cine. sí, no, te comprendo completamente. Además, cuando no, no tenemos invitados, eh, los monólogos son de nosotros, entonces a veces hay que darle pase a otra persona. Así es. Bueno, un abrazo para ti Roberto, muchas gracias. Un abrazo para ustedes también. Mucha suerte también. Un abrazo. Cuídense mucho. Tú también.